La doctora Benner tenía serias sospechas de que faltaba otra persona imputada, otro sospechoso de haber participado en esta privación ilegítima de la menor, privación ilegítima de libertad de la menor, y el día de ayer, por una resolución del doctor Juan Carlos Codina, el juez de garantías de la primera circunscripción judicial, se hicieron allanamientos ayer a horas muy tempranas en un domicilio de Villa Marín, en la ciudad. Se detuvo a una persona que yo, según la información que tengo de la fiscal, tiene 32 años, vi que en algunos medios dijeron que tiene 36, pero bueno, no hace a la causa, y lo más importante, que además de aprender a este sospechoso que hoy está, en este momento está en el equipo fiscal número uno, prestando declaración de imputado, se procedió al secuestro de un motovehículo que guarda mucha similitud con el utilizado para la privación ilegítima de la libertad de la menor. Así que realmente esta causa ha dado un giro importante, y a ello se agrega que en presencia de los ayudantes fiscales, aparentemente, porque eso no tengo confirmación, pero aparentemente en presencia de los ayudantes fiscales que participaron, en el momento de la diligencia, la madre del imputado manifestó que una menor habría estado por un espacio de tiempo en ese domicilio. Ese es un dato muy importante que va a ser esclarecido por la fiscal con la declaración testimonial ante la fiscalía de esta persona, de la madre del imputado, y seguramente con la declaración que hoy está prestando el imputado. Doctor, este motovehículo sería a priori el que aparecería en esas imágenes que tanto se estaba buscando, ¿no? Sí, y tenemos que recordar que cuando se hicieron los anteriores allanamientos, se secuestró ropa muy similar a la que usaba la persona que habría privado ilegítimamente de su libertad de la menor, y se secuestró también un casco. En esta oportunidad se secuestró el motovehículo que guarda muchas similitudes con el utilizado que marcan los testigos y las filmaciones. Doctor, este nuevo sospechoso, ¿qué imputación tiene hasta ahora? No, y hasta ahora la imputación es la misma que para el tercer detenido, que es privación ilegítima de la libertad. Por ahora es esa la imputación.